Ahora es momento de contarte que la Universidad Nacional de Moreno nos envía, mirá, la siguiente noticia, porque nuevas obras de refuncionalización en el edificio histórico iniciaron esas obras de refuncionalización del ala este del edificio histórico en el sector que anteriormente ocupaba otra institución educativa que ya fue reubicada con edificio propio. Del total de 1.400 metros cuadrados recuperados para la universidad, en esta primera etapa se acondicionaron 212 metros cuadrados para el funcionamiento provisorio del Centro Universitario PYME y del Instituto Tecnológico de la Universidad. Esto va a permitir continuar de forma limitada con las actividades mientras la universidad se encuentre imposibilitada de concretar las obras proyectadas para estos y para su escuela secundaria politécnica debido a la usurpación de su predio por parte del municipio de Moreno. Bueno, este centro de simulación clínica que fue financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias requirió un financiamiento de 30 millones de pesos y va a tener un impacto muy importante para la formación de los estudiantes porque representa la última tecnología de simulación y de maquetas y de robots interactivos para que los estudiantes puedan realizar diferentes prácticas. Recrea escenarios de la vida real en un entorno seguro, seguro tanto para usuarios y usuarias del sistema de salud como para estudiantes. Hasta no hace muchos años, todas las habilidades vinculadas a semiología y a práctica de la clínica médica la aprendíamos con personas, con cuerpos humanos. Y esta simulación clínica da un salto enorme en lo que es el respeto hacia las personas, hacia su cuerpo, hacia la autonomía. Y permite, por otro lado, al estudiantado hacer la práctica tantas veces como sea necesaria hasta adquirir la competencia para cuando ya como médicas o médicos estén acompañando procesos con la comunidad. Este centro de simulación es de tan nivel de complejidad que le va a permitir incluso tener especialización, diplomatura, posgrado para formar también ya a los que hoy son profesionales. Por lo tanto, me parece que ese impacto trasciende los claustros, trasciende las aulas nuestras. Pero claro está que el objetivo principal y primordial para nosotros es que nuestros docentes y nuestros alumnos puedan tener condiciones más seguras, como dijo Juaresti hoy en la presentación, que para hacer las prácticas y adquirir las competencias necesarias. ¡Suscríbete al canal!